Desde 1993, el área de finanzas de Corpoelec cuenta con el gran talento de Gilberto Pirella. Me siento muy bien, me siento en familia, me siento como si estuviera en casa. Enseñar sus conocimientos es lo que motiva a este hombre de la industria eléctrica. Si quieres ayuda, con mucho gusto. ¿Quieres aprender? Fámonos, somos un libro abierto que te va a ayudar. Aún con muchos años de experiencia, Pirella mantiene el interés por lo que hace y la humildad. Tú escuchas el poema de Siderata y tú me ves allí. Cada trabajador es parte de un equipo que se crece con valor y entrega en pro de la estabilización del servicio eléctrico. Camina plácido entre el ruido y la prisa y recuerda que la paz se puede encontrar en el silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!